La que ponga el corazón dentro de un maletín Dime tú cómo yo hago para olvidarme de ti Mi anfónico grande amor Escúchame Sailón si comanda el cuore Abrázame Difícil olvidar lo que ya fue Dime qué sientes ¿Por qué no me entiendes? Correse a mí Único grande amor Perdóname El más que suma Un tomás que fuma Tu chavo ¿Qué hace aquí? Italia Y Puerto Rico Tocala, Javi Tocala Tocala, Tocala Tocala, Tocala Tocala, Tocala Marco Puma, baby Hey Uh Díselo Pinto Uh It's me Mi anfónico grande amor Mi anfónico grande amor Escúchame Cilón si comanda el cuore Difícil olvidar lo que ya fue Dime qué sientes ¿Por qué no me entiendes? Con eso es mi Único grande amor Aquí te esperaré una vida Dime Tocala, Tocala Dime